Después del calentamiento y con una serie de juegos de coordinación al mando del profesor Froylan Mejía, concluye una clase más en la escuela de Judo, que tiene como sede las bajas de las gradas del gimnasio Allende de Jalapa con sesiones todos los días. Bueno, principalmente son los movimientos básicos de reptar, de avanzar en diferentes tipos de posiciones con el cuerpo y diferentes tipos de juegos también. En su primer horario se realizan las clases para las categorías infantiles donde los niños empiezan a dar sus primeros pasos en este deporte de contacto. Así es, ahorita las actividades son de seis a siete y media para niños hasta doce años y de doce años en adelante va de las siete y media a las nueve, lunes, lunes y viernes. El entrenador de la especialidad señaló que al término de determinado tiempo se hacen evaluaciones a los alumnos de la escuela de Judo, que es avalada por la Dirección General de Educación Física del Estado, para después participar en Olimpiada, tanto menores como mayores. Para más deportes, Carlos Serrano Bazán.